¿Qué tal amigos? ¿Qué debería almorzar? Alimento para el cerebro es una buena idea. Chauder te envió un abrazo. Espero que hayas guardado el recibo. Un panda más y tendrá el mejor zoo más grande que es Ubi. ¡No me importa! ¡Realmente no me importa! ¡Nadie tiene algo inteligente que decir en este sitio web! Hola, lindura. ¿Qué tal un picnic? Es el primer día de polinización. Wink, wink. ¡Ay! Bellota, ¿cuántos pandas necesitabas? ¡Ah, Blue está en línea! ¡Voy a ver! ¡No es posible! Blue, ¿estoy leyendo esto correctamente? Si lees cómo actúas, probablemente no. ¡Ay! ¡Es peor que ven! Nadie puede tener trece mil amigos en Toon Face. ¡Ay! ¿Ese número es viejo? Debe ser catorce mil en tu imaginación. ¿Amigos imaginarios? ¡Qué buenísima idea! Definitivamente tú debes ser el cerebro en esa casita rodante tuya. ¡Oh! ¡Bilma! ¡Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? No me decido todavía si pondré una foto vieja durante la semana de la vieja escuela. ¿La pondrás? Bueno, probablemente no, pero si tú lo haces, yo lo hago. ¡Bill, si no quieres! ¡No puedo creer que me lleves a hacer esto! De acuerdo, aquí van todas. Pero yo no intento... ¿Bilma recién abrió vieja escuela de 1970? ¡No puede ser! ¿Viste esa foto? ¡Fueron los años 70! ¿Y qué pensábamos? ¡Feliz año nuevo 2010! ¡Mensaje privado de Vilma! ¡Te odio tanto por forzarme a hacer esto! Y el hombre dice... ¡No es mi pato! ¿Bravo? Hoy es el día. Lo he estado planeando desde hace mucho. Todos debemos tener un día especial. Voy a cargar mi virus en este sitio web ridículo y controlaré a estos tontos y me tendrán que obedecer. ¡Oh, y él no! Voy a darle un rápido saludo. Hola, Ed. O-la... ¿Soy? ¿Soy... ¿Yo, Ed? ¿Soy yo, Ed? ¡Sí, ya sé quién eres! ¡Sí, sé que eres Ed! ¡Puedo ver tu foto al lado! Bueno, no entiendo esa palabra. Bueno, ¿tratas de decir buenos días? Ya puedes parar porque sé que tratas de decir eso. No necesitas seguir tratando porque yo ya he escrito las palabras buenos días. Por favor, copia y pega lo siguiente. ¡Buenos días! ¡Por favor, copia y pega lo siguiente! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Soy Ed. Hola. Si logro controlar este sitio web, no sé qué le pase a mi cerebro. Mejor no lo hago. Y... ¡Listo! ¡Perfecto! Basados en su perfil, recomendamos a estos miembros para relaciones duraderas. ¡Aaah! Espero haber presionado una tecla errónea o algo así. Recién comí un sándwich de queso y estuvo delicioso. ¿Por qué tengo tanto sueño hoy? ¡Bah! Miren esto. ¿Conoces bien al pato, Lucas? Alguien puede conocer bien a una persona. Pregunta uno. ¿Crees que Lucas alguna vez robó algo? Noventa y nueve por ciento respondió ¡Sí! Yo nunca he robado nada a nadie. Ni siquiera un dulce a un niño. A menos que se lo mereciera. ¡Mmm! Pregunta dos. ¿Crees que Lucas le salvaría la vida a alguien? Cien por ciento respondió ¡No! Son preguntas de opción múltiple. Pregunta tres. ¿Consideras atractivo a Lucas? ¿Cuatrocientos por ciento comparado con qué? No sé quién haya sido el que escribió estas preguntas. Voy a redactar mi queja a la persona responsable. Bien, veamos en qué problema está metido no ahora. ¡Guau! Me pregunto qué querrá. Gumball, es un placer conocerte. ¿Qué clase de placer? Ah, bueno, es solo una expresión. ¿Una expresión de qué? ¡Ay! ¡Qué onda! Ah, estoy en el chat porque Anton, un amigo de la escuela, quiere conocerlo, pero es demasiado tímido para hablar con usted. Así que le dije que yo lo haría. Bien, ¿y...? Él quiere estar en uno de tus episodios. Bien, ¿tienes una foto? ¿Es una tostada? ¿Una tostada quiere estar en nuestro programa? ¿Puede ser un papel pequeño? Sí, es solo que no sé cuál podría ser. Oh, ¿estaría dispuesto a estar en una mesa junto a un frasco de mermelada o trabajar en equipo y hacer un sándwich? ¿Sabe lo que sucede cuando algo se mezcla con nanites? Está dispuesto a trabajar con cualquier tipo de ingrediente. Bien, dile que me agregue y veré qué puedo hacer. ¡Genial! ¡Gracias! Si no puede actuar, tal vez pueda ser parte del catering. ¡Guau! Todo un día en mi... Espera, ¿estás Daphne en el concierto de Arkhamidus? ¡Wen! ¡Qué bien que estás conectada! ¿Acabas de subir una foto del concierto de Arkhamidus? ¡Dijiste que no irías! No, no, dije que no iría sola, pero Frankie tenía boletos. Dijiste que no recibiste mis llamadas porque tu teléfono no funcionaba y en esa fotografía lo estás sosteniendo en el aire. No podía recibir llamadas porque Freddy escuchaba el concierto, duh. ¿Es mi blusa la que llevas puesta en la foto? ¿La blusa que dijiste que habías perdido? Ah, la encontré. Y como decidiste no ir, pensé que podía usarla. No fui porque dijiste que no tenías dinero. Y no respondiste mis llamadas o mis e-mails y me quedé en casa. Bueno, Frankie tenía boletos. Vaya, Wen, suenas un poco ansiosa. Tienes razón, Daph. Lo siento. Oye, te estoy mandando algo. ¡Buenísimo! Hola, lindura. ¿Wen dijo que querías hablar conmigo? Por fin he descubierto el secreto para reescribir el código de este sitio ridículo. Y pronto tendré toda la información privada y personal. ¿Puedes creer lo que la Princesa Chicle pagó por esto? ¿Qué es lo que habrá comprado la Princesa Chicle? ¡No! ¡Es Spam! ¿Quién pudo penetrar? Hola, Seth. ¿Viste el link que te mandé? ¡Tú, deserebrado! Ahora tendré que lidiar con las repercusiones de tu tontería. ¿Puedes creer que ella compró esto? ¿En verdad crees que ella no lo compró porque es Spam? ¡Tú! Aquí va de nuevo. ¡No! Esta parece diferente. Tal vez deba averiguar, sí. No, me lo hiciste de nuevo. ¿Cómo puedes ser tan tonto al pensar que lo que me estás enviando es real? Compré uno también. ¿Quieres decir que lo abriste también? No compraste nada porque no hay. Espera, ¿puedo ir a ser que Ed compró algo y la Princesa Chicle no? Y Ed ha sido engañado para comprar algo que la Princesa Chicle no compró. Tal vez deba averiguar si lo que Ed compró. ¡No! ¡No! ¡No fue este odio!